¿Quién yo soy ahora? Que sin querer me vuelvo tan extraña en mi propia piel ¿Quién yo soy ahora? ¿Segundo a quién? ¿Quién era indiferente mi ser? Nací de la montaña, del pehuel, de la valiente entraña De una mujer me sigo enterrada He vuelto a amanecer ¿Quién puedo ser sin tierra? Yo soy yo en él Me llaman Pachamama con ojos negros Yo soy el alfilerio, soy el desierto Me creen conquistada, creen que tengo dueño Pero yo soy del mar En el universo En el universo Me refugio en la ciudad Me descubrieron Me llaman Pachamama con ojos negros Yo soy el alfilerio, soy el alfilerio, soy el desierto Me creen conquistada, creen que tengo dueño Pero yo soy del mar 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 El universo El universo Cenos de una gente, soy mi alimento Yo soy la despegada Por creer en los sueños Hoy en los altos mundos Porque este es mi decreto El ritmo de las cantas Es mi secreto 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 Quiero a la sombra de un ala Contar este cuento en flor La niña de Guatemala La que se murió de amor Eran delirio los ramos Y las orlas de receda Y de jazmila enterramos En una caja de seda Ella dio al desmemoriado Una noquilla de amor El bollo volvió casado Ella se murió de amor Iban cargando en andas Obisos embajadores Ella sigue al pueblo en andas Todo cubierto de flores Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ella con un buen roberto Salió a verlo al mirador Él volvió con su mujer Ella se murió de amor Con un bote con su candente El beso de despedida Era su frente la frente Que más se ha amado a olvidar Ay, la, 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 la Ay, 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 la, 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 la Ay, la, 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 la ¡Gracias! 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 Esta canción es una canción de mi otro músico, que también es músico, Esteban. Tengo puros hijos músicos, un artista, nietos músicos, todos músicos. Estoy muy emocionada, de verdad, de estar hoy día acá. Emocionada. La verdad es que reencontrarme con tanta gente querida ha sido muy fuerte. Volver a abrazarnos. Fue una época muy difícil, una época que nos marcó. Hoy día son distintas las luchas. Hoy día luchan los jóvenes por tratar de vivir en un país donde el arte no es lo más valorado. Sin embargo, están ahí luchando a diario para hacer lo que más les gusta, que es la música. Y, bueno, por ello justamente estamos haciendo un homenaje a gente joven. Gente que hoy día se atreve a hacer música. Mi vida, Esteban Rosales. Mi vida, Esteban Rosales. Mi vida, Esteban Rosales. Me renuevo. Me renuevo. Y, aunque siento pena, no niego. Ay, con paz, desde mi vida sigo el fuego. Mi vida, Esteban Rosales. 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 No te dejo, soy más rebelde, caramba, que el pensamiento Y si querido mirarte, no te miento Entra y perdiendo tu tiempo, ya estoy despierto Entra y perdiendo tu tiempo Entra y perdiendo tu tiempo Entra y perdiendo tu tiempo, ya estoy despierto 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 Tanto soy despierto, ya estoy despierto Entra y perdiendo tu tiempo No perdimos la razón, no perdimos la memoria Y nos da felicidad, ya estoy despierto Entra y perdiendo tu tiempo, 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 ya estoy despierto Muchas gracias.